Bienvenidos a Somos Latinos, estamos en un momento urbano con DJ Malo, estoy con los muchachos de... G-Sup Family Sí, pero ella no es de los G-Sup Family Yo soy Flawless de Rock Ferry Ya, lo que linda Muchachos, yo quiero que se presenten uno por uno, ok? Mi nombre es Boney Miguel Ángel de G-Sup Family Mi nombre es Freepa, representando a la familia G-Sup Family de Bronx All Day Mi nombre es Louis G, representando a la familia G-Sup Family OTR Record Ya tú sabes ¿Cómo están mi gente? Soy Flawless y estoy representando a Rock Ferry, desafortunadamente La compañera mía no pudieron venir hoy Pero un shoutout a Sassy, Electric, Love and Fly Ferry Nítido, yo quiero rapidito que me digan con quién están ustedes Nosotros estamos con OTR Record OTR Record y estamos promocionando, si tú me permites Este es el tema que tenemos en el aire ahora, en toda la emisora Y yo te puedo saber, OTR Family, esa es la página del internet OTL, www.myspace.com Ese es el URL en MySpace Ok, who's behind the record label con quien ustedes están? Ahora mismo, who's behind us se llama José Pablo, que es nuestro CEO El dueño de OTL Records, ese es el record label de nosotros ahora mismo Y como mencionó él, estamos promocionando duro El tema, si tú me permites, que eso viene pronto en toda la emisora Llamen y pídanlo Ok, ok, como dice el tema, rapidito, rapidito Vamos a hacerlo ¿Cómo dice el tema? Si tú me permites Si tú me permites Si tú me permites Yo Estaré contigo Yo he escuchado un tema que ustedes hicieron con esta jovencita aquí ¿Pueden hacer un rapidito algo de ese tema? Ese tema, ese tema se llama Se Cendió el Party Y el coro va así, dice Oh, sale que Se Cendió el Party Oh La noche, Héctor Reynoso Por Telemicro Internacional Gracias, gracias pañada, gracias Héctor Somos latinos al estudio